Estamos arrancando en Facebook ya. Ok, listo, ya estamos grabando por Zoom. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva emisión de El ABC de Una Vida Plena. Mi nombre es Lenin Wilhelm y estoy aquí para acompañarlos en esta maravillosa travesía hacia la plenitud y la felicidad. Carpe diem et not credula postero. Pero disfruta el día y no te creas el cuento de que mañana será mejor. Porque hoy, hoy solamente es el mejor día de tu vida. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, Estrella Di Matía. Estrella es ingeniero civil, es venezolana, es coach, es practitioner en PNL, es empresaria, conferencista, escritora y desde el 2019 vive en París. Estrella es emprendedora, asesora estratégica en empresas públicas y privadas, es facilitatora en desarrollo de competencias y gestión del cambio organizacional, hace coaching en company y a nivel personal, tanto online como presencial. Hay que tener comunicación asertiva, hay que poner tu desempeño, liderazgo, ser clientes, ventas y todo lo que pueda ayudar al ser humano a ser mejor y a estar mejor y a ser mejor. Bienvenida, Estrella, ¿cómo estás? ¿Qué oigo? Yo te oigo. Estoy bien transportado. ¿Me oyes? Sí, te estoy escuchando. ¿Qué pasó? ¿Puedo conectarte por fin por Instagram? No, no me puedo conectar. Bueno, bueno, vamos a transmitirlo entonces por Facebook nada más. Ajá, cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están queridos amigos? Gracias por estar acá y gracias Lenin por esta invitación. Mi maestro preferido es una persona a quien admiro muchísimo, queridos amigos. Lenin es el maestro de maestros. Creo que es la experiencia que viví contigo en Venezuela cuando estaba certificándome como prestigionario del PNL con certificación de la UNESCO, porque nos diste una certificación de la UNESCO. Así es. Que fue extraordinaria, una de las mejores experiencias de mi vida, en que me quedé nada por dentro. Qué bueno, gracias, gracias Estrella, buenísimo. Y bueno, ahora que estás en París nos reconectamos recientemente y te quise invitar a este programa para que conversáramos un poquito sobre un tema muy interesante, la comunicación asertiva. La comunicación es un tema, yo digo que es como una buena salsa, ¿no? Aparece en todos lados. Cuando nosotros como consultores vamos a una organización, generalmente que el gerente de recursos humanos o los gerentes generales te llaman y te piden ayudarlos a resolver un problema típico que lo primero que te dicen y el primer elemento que aparece es que hay un problema de comunicación, porque pareciera que es que la comunicación es lo más importante y cuando hablas con una pareja y la pareja tiene problemas, lo primero que te dicen es que hay un problema de comunicación. Y con los hijos, adolescentes o los chiquillos, los padres dicen que les cuesta comunicarse. O sea, la comunicación es, como decimos nosotros, un comodín. Aparece en todos lados. Y hay modelos de comunicación muy interesantes, hay modelos de comunicación muy lineales y otros más tridimensionales. Ahora se está hablando de una comunicación asertiva. Cuéntanos, Estrella, ¿en qué consiste esto de la comunicación asertiva? Además, primero podríamos hablar de comunicación y después, ¿qué es comunicación asertiva? Bueno, las definiciones son muchas. Pero yo como coach, lo que hago es simplificar todo. Ok. Todos los enredos que tiene la gente en la cabeza, uno los vuelve y los enrolla y todo sale finito. Y en ese sentido, la comunicación asertiva es lo mismo. Definiciones complicadas no me sirven. Simplemente es poder lograr, cuando hablas, tus objetivos. Porque ¿cuánta gente lleva años en discusiones estériles? Y siempre repite lo mismo y entonces obtienes los mismos resultados. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? A mí me regañaron por colocar los pies encima de la... Yo me ponía así como oposición yoga y todavía lo hago. Y bueno, cosas que la gente no sabe y es que se comunican, pero no logran los objetivos. Aceptividad, lograr ese objetivo. Y es de la manera más simple. Es simplemente, simplemente eliminar todo lo que adorna e ir al grano puntual, preciso, enfocado y lograr el objetivo. A todo nivel. Porque en este momento de confinamiento, y este es el nombre que le diste a esta entrevista, de mí. Es muy importante porque llegó el momento, el momentum, diría yo, como dice la maestra mía. ¿Sabes qué? De enderezar las cosas. Es el momento ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso estoy aquí yo, para darles algunos tips de cómo hacer de manera sencilla las cosas de manera diferente. Vale, vale. Bueno, me preocupo un poco la gente que tenemos en Instagram. Les comento que voy a parar la transmisión, comentando que ni nada más. Síganos en el... Prometeo en la web, es el Facebook. Prometeo en la web, para que vean. Así que voy a parar aquí. Voy a ver entonces... ¿Yo vuelvo? Acá tienen... Esto me va a intercortar. Vamos a ver. Aquí está saludando Iván Valencia, te está saludando Sonia, Tomasoni, José Regaldo Gallego Salazar, Cielena García, Dora Luz Pinao, Milagro Luña, Graciela Correo, Nicola Boca. Saludos, saludos a todos. A ver, ¿me está escuchando? No, absolutamente nada. Está totalmente entrecortada la comunicación. Sí, bueno, vamos a seguir intentando... Ahora sí, ahora sí te oigo perfecto. Es que viene, viene y va. Fíjate, dijiste algo muy interesante sobre la comunicación y dices que la comunicación asertiva, una característica que le pusiste para que sea asertiva, es que logre los resultados. Ahora, hay una cosa muy interesante en la comunicación, ¿no? que es que yo puede ser que esté haciendo una comunicación muy buena, pero el otro igual no comprende algo, no hace algo o no le da la gana de hacer algo. Entonces pregunto, ¿hay comunicación asertiva en ese sentido o cómo yo hago para convertir esa comunicación en algo asertivo? Ok. Sí, somos seres comunicacionales. Aunque tú no hables, tú te estás comunicando. Ok. Ok. ¿Cómo hacer para que esa persona se sintonice contigo? Bueno, hay varias formas y es un rapor. El rapor, aunque no gusta ponerle nombres complicados a las cosas, el rapor es sintonizarte con la persona con quien estás hablando. Sea el presidente de la empresa cuando quieres pedir un ascenso en tu nivel profesional, sea el niño para que ponga su bulto, su moral donde tiene que ser, o sea, o sea tu familia que tú quieres hacer un encuentro en algún sitio y nadie quiere. Vamos a sorprender. Entonces, esa sintonía se logra ¿cómo? Acompasando a esa persona a nivel emocional y físico. Si la persona tiene los brazos cruzados, aquí no me veo muy bien, tiene los brazos cruzados, tú no puedes, en caso de que fuera a una oficina, entrarle a esa persona. ¿Y cómo haces para que esa persona te atienda? Bueno, se hace un rapor, señores. Hablas de algo, de lo que tiene en su entorno. Si es tu hijo, mi amor, oye, qué bien que colocaste tal cosa, algo bonito, algo bueno que le llame la atención y lo alineen contigo. Y cuando la persona está cerrada y hablando en la misma forma como tú te pones de que él tiene su postura, tú te vas soltando, tú haces un espejo y vas soltando las manos, lo vas pasando emocionalmente. Si él está bravo, tú no vas a llegar, ¡ay, qué bueno! No. Tú llegas serio y poco a poco, pero es cuestión del tiempo. Señores, si las empresas de comunicación a nivel mundial invierten cualquier cantidad de dinero en las campañas para que alguien compre un teléfono, tú estás vendiendo también, no un teléfono, estás vendiendo una idea. Eres un producto y todos los días de tu vida estás vendiendo algo. Vendes tu imagen, vendes lo que estás pensando que quieres que los demás hagan. Si eres una mamá y quieres que ordenen su cuarto, estás vendiendo la idea de que tienen que arreglar el cuarto, pero no es que tienen. ¿Cómo van a hacerlo de una manera fácil para que ellos de verdad lo hagan? Comunicacionalmente. Solamente. Pero claro, tienes todos los elementos cuando estás frente a frente. Tienes el lenguaje del cuerpo, que es la expresión que tienes, porque si yo te digo, voy a utilizar este sofá, este cojín. Yo te digo, te odio Lenín. ¿Qué te estoy diciendo? Sí, ahí hay una incongruencia en el mensaje. Sí, entonces, pero te estoy diciendo que el lenguaje del cuerpo, como es el 57% de la comunicación, te estoy diciendo con el 7% que son las palabras, algo que no tiene peso, porque te estoy diciendo que te amo, pero te dije que no, que te odio. Entonces, con el lenguaje del cuerpo, con la forma que dices, lo que dices, y con las palabras que dices, formas la comunicación. Y si estás frente a la persona con la que vas a hablar, tienes todos los elementos. ¿Qué hay de cuando tú mandas un email? Solamente tienes el 7% y tienes que lograr el objetivo. Yo, yo he logrado objetivos solamente con email, después de 10 años de conversaciones, estéril. ¿Por qué hay que usar las palabras que tienes que usar? Y si la persona, la persona no habla, te está diciendo muchas cosas. ¿Cómo hacerlo? Con inteligencia y con conocimiento, porque es una técnica. Exacto. Yo me voy a poner del lado de los gerentes, ¿ok? Que seguramente te ha pasado a ti, como nos pasa a nosotros cuando vamos a hacer intervenciones. Un gerente te dice, es que tengo un problema con un empleado o varios empleados. Les envío un correo donde se les explican todos los pasos de algo que vamos a hacer. Vamos a la reunión y cuando llegamos a la reunión, no han leído, no leyeron el correo. Entonces, perfecto. En la reunión, entonces, les explicamos los pasos, pero entonces están haciendo cualquier otra cosa, pensando en cualquier otra cosa. Que tú calibras que lo están haciendo. Después les preguntan si entendieron, si me expliqué o lo que sea, whatever, como lo quieran hacer. Te dicen que sí y cuando lo van a hacer, entonces no lo saben hacer. Ahí hay una comunicación asertiva y cuéntame cómo hago para que eso sea, logre el objetivo. Porque desde el lado del que está comunicando, está cubriendo unos pasos lógicos, por ejemplo, un correo, esta explicación, está haciendo un chequeo. Sin embargo, la otra persona no hace la actividad. ¿Qué haces tú en ese caso? Primero, validar la información que estás dando, si la recibió y qué va a hacer. Insistirlo. A mí a veces cuando las personas, las estoy entrenando, me dicen, ¿Usted me está haciendo manipular? Digo, no, tener conocimiento es simplemente ir al foco. Vas a validar si recibió el correo y le preguntas algo sobre ese correo. Ok. No, la persona te dice, sí lo recibí, pero no lo leí. Ok. Pero le vas a preguntar algo sobre ese material que tiene ese correo, sobre el contenido de ese correo. Ok. Pero te lo estoy diciendo. Le mandaste el correo, la persona te dice, sí lo recibí, pero no lo leí. ¿Qué hacemos? Ok. Ok. Te vas a preguntar. Y podemos leer ese correo hoy en la tarde, a las dos de la tarde nos reunimos. Ok. Le pones una fecha tope para la lectura del correo. Y en esa reunión o en esa llamada, vas a validar alguna información que le enviaste. Como manera de incitarlo a que haga lo que haga. Realmente cuando un gerente tiene unos colaboradores y los colaboradores no hacen lo que tú quieres que hagan, es que tú no has sabido comunicarte con ellos. No has sabido también, hay un ingrediente que es muy importante, Lenini, que es la motivación. Y cómo le dices tú lo que le dices. Bueno, ahí le mandé un correo. Ajá. El correo, por favor, valídame que lo recibiste y nos vamos a reunir a las dos de la tarde porque quería hacerte alguna pregunta, lo que fuera. Así lo vas, paso por paso, tú vas a subir step by step los escalones. Y para que cumplan el objetivo, ¿cómo lo vas a lograr? Solamente a nivel comunicacional. Y es, y es, el gerente tiene que primero tener credibilidad en él. Si tú no crees en ti, los demás no creen que tú eres el líder. Hay un liderazgo que se permea hacia tu grupo. Y si tú no tienes ese liderazgo, no haces que ellos hagan lo que ellos tienen que hacer. Entonces, eso también se aprende, ser líder. Y eso a nivel comunicacional, solamente se logra a nivel de método de liderazgo y comunicación. Porque las dos vienen juntas. La gente se va a comunicar, pero ¿qué haces tú si la persona no cree en lo que está diciendo? Por ejemplo, un vendedor. Me contratan para que les enseñe ventas. Y yo le digo a la empresa, yo no hago eso. Yo creo que eso se puede aprender en un libro. Yo voy a hacer algo que es más importante, que es que él crea en él. Luego que la persona cree en él, se empodera, está completamente de acuerdo con su proyecto, y se lo comió, y está convencido de que esto es una maravilla, es que tú puedes hacer que el otro haga algo con eso. Entonces, empieza desde adentro, el ser. Y luego, que la gente se empodera, es que uno le estampa todo eso, todo un método completo. Pero tiene que ver con la motivación para hacer algo. Entonces, fíjate, ahora que está hablando de motivación, viene un elemento muy importante en este proceso de comunicación. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Que hablando de motivación, acá deje de meter un elemento muy importante en este proceso de comunicación, que es la emoción. Las emociones. ¿Cómo impactan? ¿Cómo interfieren? ¿Cómo ayudan o cómo no ayudan? El manejo emocional en este proceso de comunicación. Las emociones van metidas dentro de todo. Es como un sándwich que tiene siempre ese queso, ese elemento, como te decías, al comodín. Porque depende de cómo tú entras a una sala. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a hablar ahorita con ustedes y te digo, bueno, amigos, miren, yo soy coach internacional. Toda mi vida he estudiado y yo le transformo la vida a mucha gente. Hoy van a aprender sobre comunicación. Entonces, ¿qué estoy transmitiendo? O si no llego. Hola, amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender unas técnicas de comunicación para que logres tus objetivos. Hoy va a ser el primer día del resto de tu vida. ¿Qué diferencia? Exactamente. Sí, exactamente. Entonces... Y otra cosa es la postura que quería hablar. Porque hay una sola oportunidad de causar esa primera impresión. No hay una segunda oportunidad. Esa primera buena impresión, como dice el... Entonces las personas se crean una imagen de ti en 20 segundos. Y muchas veces perduran el tiempo y te preguntan, y la persona dice lo mismo que dijo cuando lo conoció en esos 20 segundos. Entonces, ¿cómo vas a tener tu corporalidad para llegar, vamos a decir, con una actitud? Una actitud. Y eso, lo voy a decir ya en este mismo momento, eso se logra solamente... Esto es comunicación. Este es el primer paso, que es la postura. Los hombros un poquitito hacia atrás. Porque cuando tú tienes los hombros encogidos, la cabeza tiende a caer. Y cuando tu cabeza cae, tienes un horizonte de un metro y medio. Pero cuando tú te incorporas y echas un poquitito para atrás, los hombros, la cabeza no puede bajar, mira, ve. Entonces tu horizonte es hacia adelante, infinito. Y esa primera postura, cuando tú llegas a un evento, cuando tú llegas a una oficina donde no conoces a nadie, tú haces una visión rápida de la sala. Y ya sabes, ¿quién es el líder, quién es el líder, quién es el que no va a hacer las que tiene que hacer? Generalmente uno tiene un paneo general y te pone cerca del que te hace esa sintonía. Entonces, esa postura, claro, esa postura es con sencillez, pero derechito. No es que ustedes van a decir, nuestra ya me enseñó a que yo... Y tampoco es arrogancia, no es arrogancia. No, es con sencillez. Esa es la primera. Y también, ¿qué dices en esos primeros cuatro minutos que tienes esa persona adelante? Porque se hace una imagen completa cuando te preguntan, ¿y usted qué hace? Bueno, yo soy albañil y, bueno, yo no estudié nada. Imagínense que yo le enseñó comunicación a ese albañil. Y el albañil va a decir, cuando le pregunta, ¿y usted qué hace? Yo estoy construyendo la capilla cistina. Tengo un sistema para que los ladrillos encajen perfecto. Y esa capilla va a durar 700, 800, 1000 años. Y el mismo albañil diciendo, ¿qué hace? ¿Qué diferencia? ¿Qué dices cuando te presentas? Esa es la primera parte. Y luego también quisiera decir algo importante. Dime, Elenil, que no te oigo cuenta. No, no, estoy bien. Lo que pasa es que se corta desde el momento. Y te hice una pregunta, pero no importa. Sigue. No, no te oigo. Sigue con los pasos. Porque yo creo que hoy tenemos solamente media hora para hacer muchas cosas. Y quería ser puntuales en llegarles a ustedes. Otra cosa importante. Y, señores, ¿sabes qué es el nombre de la persona? Yo he hablado contigo ahorita y te he dicho varias veces Lenín. 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 Porque cuando tú dices el nombre de la persona, la persona... Carlos, te envíe un email. Podemos hablar sobre ese email dentro de unas dos horas. ¿Te parece? Eso es importante. ¿Ves? Entonces, le dices el nombre de la persona. Y siempre hablando en positivo y en presente. Depende de cómo preguntas, obtienes la respuesta. Si tú me dices, estrella, ¿quieres venir a mi casa? Yo puedo decirte, lo intentaré. Palabra que no sé usar nunca. Porque intentar es que no lo vas a hacer. Entonces, yo nunca voy a ir a tu casa. Pero si tú me dices, estrella, ven a mi casa este jueves 25 de septiembre a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana, yo voy a ir. O te confirmo. Entonces, hay que hablar puntual, preciso. Porque cuando la gente no llega a donde tiene que llegar, esto que no hizo el plan de acción, no se pusieron los parámetros correctos. Y hablar en positivo. Las personas, de repente, te dicen, tú no tendrás un lápiz por ahí que me preste. No tendrás un lápiz. O sea, no, estás comenzando con no, ¿no? Así es, así es. Tienes un lápiz que me prestes. Vamos para tal parte en positivo y en presente. Buenísimo. Oye, interesante todos esos tips. Porque, bueno, más allá de conversar sobre lo que es y todo esto, es cómo utilizar todos estos tips para una comunicación. Es que estamos confinados y tenemos que hacerlo ya. Sí. Quiero que cuando salgan de aquí, sepan algo. Justamente, como nos quedan cinco minutitos. Ay, ya. El COVID, la comunicación asertiva, la emoción. No, estamos confinados, estamos aquí en la casa. A veces andamos de obstinados, fastidiados, llenos de temor, llenos de angustia, llenos de incertidumbre. Y además tenemos que entonces relacionarnos con la gente que, aunque la queremos porque vivimos con ellos, eso se supone, normalmente no compartimos tantas horas con ellos. Entonces, danos un par de tips para mantener una comunicación fluida dentro de este mundo, dentro de este momento emocionalmente tan disfuncional. Bueno, yo quería terminar hoy con algo que no te lo había dicho, que es una sorpresa que les tengo, con la risa. Esa parte, quiero un solo minutito para terminar con todos y una risa. Pero de los tips que me hablas es pensar que tenemos una oportunidad de oro y que lo vamos a hacer diferente. Si peleas durante 20 años por lo mismo, no estás haciéndolo bien. Yo te puedo enseñar, bueno, de hecho me habías preguntado, primero que lo que me vas a preguntar ahora, ¿qué tengo yo en proyectos para este momento tan particular? Yo no le digo, sino con vida 20, ¿qué te parece? Este momento de con vida 20, yo quiero hacer algo por mi gente y quiero enseñarlos a comunicarse y voy a hacer un curso que tiene 5 módulos de 45 minutos. Va a ser por Zoom, quisiera dar mis redes para que me contaran. O sea, que se inscriban para enseñarlos a hacer muchas de las cosas que tengo yo. Esa es mi visión de vida, enseñar. Porque uno estudia tanto y uno tiene que transmitirlo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces, eso quiero, quisiera que ustedes en estos minutitos anotaran mis redes. Entonces, yo tengo por Instagram, arroba, COACH, C-O-A-C-H, estrella. Déjame anotarla aquí de una vez en el chat de Facebook. En Instagram, dime tu Instagram. O-A-C-H, COACH, estrella, por este medio de Facebook, que es Estrella D-Matía, entre paréntesis, coaching, coaching, estrella D-Matía, estrella D, con D mayúscula, y aparte M mayúscula, doble T, más T, A. Termina en A, ¿ok? Y mi correo es coachingestrella D-Matía, arroba gmail.com. ¿Ok? Entonces, para una mamá, le voy a decir un tip para una mamá que está en casa. Y que el niño se monta todos los días encima del sofá y está obstinada, que le tienes lleno el sofá de galletas. Y le dice, muchacho, que no te montes en ese sofá. Y lo regaña todos los días de esta vida. ¿Sabes qué pasa? El cerebro no entiende la palabra no. Y le estás diciendo, no te montes. El cerebro cierra el no y te le está diciendo que se monte en el sofá. ¿Qué tal si a partir de hoy, querida amiga, amigo, te dices, Carlitos, ¿quieres sentarte en esta silla y jugamos aquí en la alfombra? Si es que quieres estar en el suelo, si es que quieres que se baje, direccionalo a que haga una acción. Bueno, yo quiero terminar. ¿Nos queda cuánto? ¿Un minuto? Sí, ya nos queda un minutito. Bueno, entonces yo quiero enseñarles a reírse. No hace falta entender nada de alguna, un recuerdo, un chiste, nada. Solamente vas a provocar la risa. Miren cómo lo voy a hacer y cómo es contagiosa. Me van a seguir, quieran o quieran. Bueno, amigos, encantada. Lenín, encantada por esta oportunidad de compartir con tantos seguidores que tienes. Te admiro un montón. Te deseo todo el éxito del mundo y gracias a todos ustedes por haber participado y haberme oído en esta media hora. Gracias. Gracias, cariño. Sí, bueno, para cerrar, creo que este tema y Estrella nos ha dado tip muy sencillito pero muy profundo de mucho impacto para mantener la comunicación. Bueno, recuerden, la comunicación es un elemento pilar. Es más, es una competencia genérica cuando uno va a un taller en una empresa y enseña herramientas de comunicación. Se dice que es genérica porque cuando tú aprendes a comunicarte mejor como trabajador, como líder, también lo haces mejor como padre, como pareja, como familia, como hijo, como todo. O sea, es una competencia genérica y por eso, primero, es tan importante porque está presente en todos los dominios de nuestra vida. Segundo, la base de las relaciones, la base de la confianza, la base de cualquier lazo que se hace entre personas o grupos se fomenta en una comunicación eficiente, en una comunicación asertiva. Para ello hay muchas cosas, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta y hoy uno de los elementos que queríamos tocar era el elemento emocional. Es muy importante entender que en el proceso comunicativo tengo que estar muy atento de mi emoción y de la emoción del interlocutor. Si yo voy a empezar a conversar con alguien y yo estoy angustiado, lleno de incertidumbre, lleno de miedo y la otra persona también, pues probablemente la comunicación no va a ser tan efectiva y no va a llegar a ese objetivo que decía Estrella como elemento primordial para que la comunicación sea asertiva. Entonces, lo primero, un elemento que yo les dejo como regalo también, es cuando vamos a conversar en estos momentos que estamos pasando, como dice Estrella, me encantó, con Vida 20, antes de tocar cualquier tema, respiremos profundo primero, tomemos conciencia desde dónde estoy hablando y si estoy hablando es una emoción limitante o noto que la otra persona que me va a escuchar estemos en una emoción limitante, mejor rompamos el estado, mejor conectémonos con algo positivo para que la conversación que vamos a tener sea sabrosa, sea efectiva y llegue a un objetivo claro. Entonces, ese es un elemento. Entonces, recuerden, Instagram, arroba Prometeo Online, vayan por favor y síganos. Por Facebook, Prometeo Online, estamos teniendo actividades, ya voy a comentar cuáles son todas las actividades, y también en YouTube, tenemos un canal de YouTube, Prometeo Online, vayan, síganos, le dan a la campanita, y todas estas cosas que estamos haciendo aquí, dentro de media hora, ya también están en YouTube. Así que, si se lo perdieron por aquí, lo pueden ver en Facebook, o si no, también lo pueden ver en YouTube. Estamos haciendo programas muy interesantes, aprovechando este espacio, donde creen que es muy importante mantener una comunicación en el estado. Los martes, estamos haciendo Sino para Crecer, como se olvidó decir, donde analiza la película semanal y le da la conexión al crecimiento personal. Los martes, yo estoy haciendo una sesión de meditación, todas las tardes, a las 7 de la tarde, por Acostalica, pero jueves estoy haciendo un trabajo de un historiador, que parece muy hermoso, que se nos incluya. Y los sábados, en el ABC, la Vía Plena, aquí, donde están ustedes. Carpe, bien, no te duro postero, aprovechen bien, porque hoy es el mejor día de tu vida, en tu empresa, y me parece que me tiene mejor. Así que, muchas gracias, gracias, Estrella. Gracias. Y chao, 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 chao. Gracias, amigos.